les mando muchas saludes muchos abrazos y muchos besos a todas alabio las quiero porque quieren a mis hijos hola chicos como están acá ando afuera con darien pues aquí al baño en el baño mi sogra está adentro con una amiga ya está mucho mejor y mucho mucho mejor ya puede mover un poquito más bueno le estoy haciendo fuerzas que lo mueva yo creo que me voy a odiar porque le estoy haciendo cada ejercicio porque si no pues el implante porque recuerden que para hacer un no estás plante simplemente le quitan la rodilla le ponen como de platino esa es una cirugía grande que tiene que tener como movimiento porque si no pues ahí se atora la rodilla entonces estoy haciéndole yo a que mueva su rodilla que la mueva que la doble para que tenga ese movimiento porque si no saben que se va a empezar así que he estado ahorita haciéndole eso he estado haciéndole movimientos en la rodilla pero va muy bien mejorando este yo me voy hasta mañana llega hoy en la noche pero ya ya está mucho mejor está caminando andrata va a venir el terapista supuestamente va a venir a las 11 pero ya son la una y no llega y ahorita que llegue pues le va a hacer más ejercicios y sé que le va a doler pero bueno todo sea por su bien todo sea porque su rodilla mejore y espérense que le le falta la otra tiene que tener cerugía en las dos rodillas y le falta una y ya acabo me encontré en esquites en la huerta de mi suegra que ando con la baja lechera se encontró un perro que lo andaba correteando porque se me quiso arrimar me hace si se lo traga darien es muy protector eh muy protector si se me arrima un perro es que los vecinos de allá tienen perros pero no los amarran ahorita que vine por acá darien se quedó atrás y miró un perro que se me arrimó y se dejó venir como loco desquiciado porque pensó que me iba a morder verdad darien cada vez que conozco a mi perro no como va cada que conozco a la gente quiero más a mi perro si me cuida hey mi totero vámonos solamente me quedo un día ya viene evelyn a ayudarme está muy bien eh va muy bien ahí les voy a dejar veracitos de todo lo que hemos hecho pues me la he pasado con ella chico levantándola peinándola porque no puede entonces yo me me iba a quedar en un cuarto de este lado de la casa pero no me quedé porque estaba muy lejos de ella y dije no la voy a oír yo duermo como piedra chico yo duermo como piedra entonces me quedé mejor en un lado de ella ella está como en un sofá sobre las que se acuesta a veces se acostó ella entonces yo me acuesté en un lado del sillón para poderla oír está mejor le duele de vez en cuando le duele la pierna lo que pasa es que le reemplazaron toda la rodilla como con un metal con platino creo pero era necesario chicos porque ya me estaba topando hueso con hueso y eso es muy 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 doloroso pero ahorita vine a sacar a la vaca creo que a darien le gusta correr y a mi comer mezquitas hola chicos como están yo vengo llegando vean mis chinos vean mis chinos vengo llegando de la farmacia porque a mi suegra le mandaron unos medicamentos no sé de qué son anda bien medicada y anda bien medicada mi suegra así que tuve que ir a leche y vi o sea es una tienda de farmacias una tienda de farmacia es una tienda que tiene farmacia donde fui a recoger los medicamentos de mi suegra así que ya llegué y está un calorón chicos de la fregada ok chicos vamos a aprovechar para agregar sus plantas porque ya es tarde ya están media chamuscadas ¿qué les pasa si mi suegra y yo tenemos la competencia de las plantas? ya me bañé espérense me dijo Quilín espérense espérense vuelve quiero estar contigo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Iris. Ay mamacita. ¿Qué pasó? Corazón. Ven. Ven. Venga la princesa. Nemes. 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 Hola. ¿Qué? 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 Vamos. Hola chicos. ¿Cómo están? Oigan pues. Voy a aprovechar que Evelyn ya llegó. Para que cuide mis suegros un ratito. Mientras yo me voy al cementerio. Porque yo me regreso por allá para San Antonio. Entonces no me puedo ir de cuerpos sin ir a ver a Walter. Porque no pude verlo todos los días que estuve aquí. Porque pues no podía dejar a mi suegra sola. Pues ahorita que ya llegó Evelyn. Voy a aprovechar para irme para allá. Para estarme con él un ratito. Entonces ya. Ya puedo irme tranquilo. Porque si no. No me iré tranquilo. Yo no puedo venir a San Antonio sin ir a ver a Walter. Teo. 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 Amén. 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 Hola, bebé. No tengo comida, corazón. Amén. Por Ojinada, de este lado es Ojinada. De este lado es Presidio, Texas. Ajá. Y de aquel lado es Ojinada. Y fíjate, el pueblito Presidio. Casi nadie vivía ahí. No hay casas. Pues, ¿quién va a querer vivir en un pueblo que se llama Presidio? Sí. ¿Dónde vivas en Presidio? Ay, chiquito. Te viene a ser mosca. No, yo tengo más de una hora. Ahí hay que hacer la vuelta. ¿Conocen gente de aquel lado? No, no hay nadie. Pero me gusta ver las piedras viejas. ¿Sí? ¿Las lees? Sí, piedras viejas así de cuantos años. Y así va matando tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, vámonos ya, que está muy caliente, ya me estuve aquí como unas dos horas o tres horas. Vamos para allá con mi suegra. Se me huela mi sobrilla. Saben ahorita que fui aquí a la tumba, me dije que no traigo mis anillos y me sentí raro. Y no los traigo porque he estado caminando a mi suegra, la he estado moviendo de la cama, la he estado arreglando, moviendo, la he estado levantando y acostando. Entonces me quité los anillos porque tengo miedo a rasguñarla. Entonces ahorita que me viene acá a la tumba me sentí raro. Así que déjeme los pongo. Llegué y dije, mis anillos. Me acuerdo que Walter siempre me regañaba porque a veces se me olvidaban los anillos, los de matrimonio. Me decían, no andes saliendo sin anillos, que te los compré para que los tuvieras puesto. Se enojaba, me regañaba. Ahí está. Vamos a ver cuáles nos llevamos. Es que hay muchas. No sé si comprarle flores o comprarle flores. O sea, una planta que le dude. No, pero se le mueren, se le mueren. 14 dólares y les parecen estas que me gusta este, que les parece se me cae, lo diferente ¿no? como ven, este mero bueno chicos, pues estas flores se las manda Nilsa déjenme meter el carro porque va a estar bien lleno de aire esta cosa bueno chicos, pues estas rosas se las manda, bueno no son rosas, son flores se las manda Nilsa, una petra de Puerto Rico a mi suegra para que se sienta bien acá está Nilsa, ya sé que me dijiste que le comprara a Walter un adornito pero hermosa, está bien caliente está bien caliente ahorita acá en San Antonio bueno, en Corpus Christi en Texas está calientísimo así que estamos en agosto ¿verdad? bueno, la próxima vez que venga le compro lo que me dijiste porque si le compro, no le puedo comprar flores reales porque se chamuscan en segundos o sea, no duran entonces la próxima vez que venga le compro algo en tu nombre ¿ok? prometido mire ay, tiene otra flor se le manda una petra se llama Nilsa Nilsa, gracias Nilsa dijo que le trajeron unas flores que ve que le parecía ay, tan hermosas ¿cómo ve? ay, sí, muchísimas gracias pues a ver María, mándale saludos a las petras que todas quieren saber cómo está ay, que ahí la llevo la llevo en rastra pero ahí la llevo le mandaron como ¿200 mensajes? no sé ¿cómo están? ¿cómo se siente? les mando muchas saludes muchos abrazos y muchos besos a todas a la viura las quiero porque quieren a mis hijos si no 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 tú no 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 ¡Gracias!